Melodía Sardina Hecho con mucho amor y pasión Aquí está Florentina Quispe Florcita de Calas Galas Alucin Lleva ya Vuelve Antonio Mabaní Sin llorar tu madre Esa bandurria Y yo también, Henry Guaracá Conjunto bandurria secada ¡Ajá! ¡Ajá! Te amo Te amo Chivo en el casa Digo en el que pecan Si noあれ, esa es la rosa Lo haría y no la alguna Vuelve tiene un producto En un grupo de viejos En un grupo de viejos En un grupo de viejos Chocé en el grupo Ya no puedo ser Y no puedo ser La noche, los viajes Más lejos de un pubic En un lugar donde está No hay barrio No hay barrio En un lugar donde está Baila goza, eres Magma Mami y Wilka por Checa Guadito Chugue por Canchi, Magna Fuduliquito por Cana Oscar Tinta y Julia Berma, arriba Checa, así, así Florcita Florcita, Florcita de Cana Oscar Tinta y Julia Bermuda